En el Aprender del año 2017, los resultados arrojaron que dentro de las preguntas abiertas que se les hizo a los estudiantes de secundaria, de cuáles eran aquellos contenidos que quisieran que les brindara la educación secundaria, en un 80% los adolescentes expresaron que necesitaban más contenidos de ESI, de educación sexual, que sentían que no se los brindaba la escuela. Es decir, contrariamente a lo que a veces se dice o dicen algunos sectores, aquí los mismos chicos eran los que pedían más educación sexual. Sí, hay que destacar que la educación sexual integral se la trabaja de distintos aspectos, en distintos niveles, y no se la trabaja de una cuestión naturalista ni genital, sino que tiene que ver con el respeto y el valor hacia la persona, sobre todo. Entonces se trabajan contenidos a nivel inicial, primario y secundario. Para lo que tiene que ver con las necesidades planteadas por los estudiantes, no solamente en el Aprender, sino también en distintos foros que nosotros hemos organizado y hemos escuchado los planteos que tienen los estudiantes, es muy bueno que intervenga también otra área dentro del gobierno, como es el área de salud, donde hay especialistas, médicos, que tienen, por las preguntas y las necesidades que tienen los estudiantes de conocimientos, se los pueden brindar ellos. Es por esto que a comienzo de año nosotros firmamos un convenio donde estaba presente también la gobernadora y fue impulsado por ella para que el área de adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia también estuviera involucrada, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver la educación sexual integral en la escuela secundaria. Gracias. 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 Gracias.